La estación de guardacosas en Bahía Solano recibió el llamado de emergencia de la comunidad de Bahía Cupica que requería la evacuación de un hombre que presentaba un paro cardiorrespiratorio debido a la gravedad de la situación. El personal militar coordinó llevar a bordo de una unidad de reacción rápida a una enfermera y una bala de oxígeno para atender al joven durante el traslado hasta Bahía Solano. Una unidad de la Armada Nacional perteneciente al cuerpo de guardacosas del Pacífico realizó la evacuación de un hombre de 20 años de edad, el cual se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Este señor fue atendido a bordo de la lancha mientras se realizaba el desplazamiento y fue reanimado. Fue llevado al municipio de Bahía Solano. En lo corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha evacuado a siete personas que requirieron diferentes apoyos empleando sus medios marítimos y aeronaves para salvaguardar la vida humana de los habitantes del Pacífico colombiano.